A los médicos y la sociedad en general, el Colegio Médico de Durango informó que el martes 7 de febrero se enteraron de la detención de un integrante de la comunidad médica, quien se desempeña como anestesiólogo y cuyo nombre figura en las investigaciones de las autoridades que realizan para esclarecer los múltiples casos de meningitis registrados en la entidad. En medio de una circunstancia en la que lamentan profundamente las defunciones ocurridas y en la que en forma reiterada han expresado su compromiso con los pacientes y sus familiares para que reciban una atención de calidad, les impacta también el proceso penal al que será sometido el médico Omar. Como Colegio Médico informaron que tienen una doble responsabilidad, la de ver siempre por la integridad de la sociedad y sus individuos a través de su ejercicio profesional y la de velar por el bienestar de quienes se dedican a la atención de la salud. En tal sentido, aplauden el avance de las investigaciones para castigar a los involucrados en esta problemática que a la fecha han lutado a 35 familias y puesto en una situación de vulnerabilidad e incertidumbre que no se le desea a nadie 44 más. Sin embargo, es oportuno hacer un llamado al respeto debido al proceso que ya está siendo sometido el compañero, lo que incluye una exigencia a las autoridades para que no propicien un hinchamiento público en su contra, pues su culpabilidad no ha sido comprobada en juicio. Previamente, han expresado públicamente que los médicos están alejados del proceso de adquisición y manejo de los medicamentos usados en los hospitales públicos y privados, por lo que insisten en que la búsqueda ministerial debe centrarse en lo administrativo. Históricamente, los médicos han sufrido episodios de criminalización que no solo lastiman a los directamente señalados, muchas veces de manera injusta, sino también a su sector en general. No es deseable que ello suceda de nuevo. Reiteran su compromiso con la salud y la justicia, pero también con cualquier compañero que estando lejos del dolo, reciba un trato de criminal y se ha expuesto como tal ante la sociedad, sin antes haberse dado el proceso correspondiente. Atentamente, el Colegio Médico de Durango. Con la edición de Donato, Eran, Canal 12, Noticias Informa, Salvador Mercadurtado.